Noticias de la Kingsley Adri Contreras, una de las figuras destacadas de la competencia, vivió un momento de tensión con el árbitro del partido. ¿Qué fue lo que sucedió realmente? El encuentro estaba en su punto álgido y cada decisión arbitral era crucial. Sin embargo, hubo un momento que desencadenó la frustración de Adri Contreras. Un fallo arbitral que, según su perspectiva, dejó mucho que desear, llevó al presidente a expresar su descontento de manera enérgica. Es muy fuerte que les dejan una segunda jugada después de que se acabe el tiempo. Y tal, y aún se quejan. ¿Pero qué segunda jugada? Otra jugada, que te den otra vez. Sí, 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 que te den aquí lo que quieras también. ¿Cómo? Sumérgete en el mundo de la Kingsley. Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe actualizaciones diarias sobre los equipos, polémicas de presidentes y declaraciones de jugadores. No te pierdas nada. El link del canal está en la descripción. ¿Qué? ¿Qué quieres? Lo que comenzó como una discusión acalorada, pronto tomó un giro inesperado hacia la cordialidad. Ambos presidentes lograron expresar sus puntos de vista y, al final, se dieron cuenta de que la pasión por el juego a veces puede nublar el juicio. Es muy fuerte, que les dejan una segunda jugada después de que se acabe el tiempo y tal, y aún se quejan. ¿Pero qué segunda jugada? Otra jugada, que te den otra, Adri. Sí, 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 que te den a ti lo que quieras también. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué quieres? Joder, estoy de coña, bro. Vamos a tomárnoslo con coña. Yo no estoy de coña, tío. El suceso no pasó desapercibido en las redes sociales y foros de discusión. Los aficionados compartieron sus opiniones sobre este intercambio, algunos aplaudiendo la madurez mostrada por ambos presidentes al resolver la situación de manera pacífica. ¿Qué opinas? ¿Te parece que Adri Contreras tiene razón? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.